Hola, ¿cómo están? Les doy la bienvenida una vez más a Deportivas, un capítulo especial porque después de ocho capítulos y llevamos al aire, vamos a repetir deporte, pero repetimos deporte por algo muy especial, muy específico. Hace un año exactamente que Chile terminó la participación en su primer mundial adulto y obvio que teníamos que estar con una de sus protagonistas. ¿Y qué protagonista? Porque quedó en la historia tanto de los mundiales como de Chile en el fútbol femenino. Ya les voy a contar por qué, pero antes voy a saludar a mi querida compañera Francesca Ravista. ¿Cómo estás, Fran? Muy bien, ¿y tú, Vale? Bien, con frío como los últimos martes. Así es, mucho, mucho frío hoy día. Anoche llovió un montón y va a seguir lloviendo, así que a cuidarse y otra razón más para quedarse en la casa, los corteados que siguen saliendo a pesar de la cuarentena. Oye, tú lo decías, tenemos una invitada de lujo que pueden ver a través de nuestra fanpage de Deport Díaz en Facebook, Rumbo Deportivo, también nos pueden escuchar en Radio Maipo de Juín y después, por supuesto, va a quedar todo esto alojado en Spotify, en YouTube y también en nuestro Facebook. Se trata de María José Urrutia, de 26 años, seleccionada nacional y, como tú lo decías, una histórica en el deporte chileno. No solamente en el fútbol femenino, sino que a nivel nacional, a nivel de atleta. ¿Cómo estás, Cote? Muchas gracias por recibirnos. Hola, ¿cómo están? Gracias a ustedes por la invitación. Aquí pasando el frío, como dicen ustedes. Cote, ¿cómo llevas esta cuarentena? Ya llevamos casi tres meses sin fútbol, sin entrenar ya en cancha. Mira, ha sido difícil, como he comentado en algunos lados. El primer mes fue súper duro, después de que llegamos de Turquía. Para nosotras veníamos bien. Siento que llegar a que nos suspendieran todo y no tener como una fecha de inicio ni saber qué iba a pasar fue complicado. Ahora ya entrenando en la casa, haciendo lo que se puede para que se pasen los días rápidos y esperando que se termine para poder volver. Es lo que todos queremos también que esto pase luego, pero lamentablemente sí hay algunos porfiados que están haciendo carrete y pasándolo bien, mientras el resto seguimos encerrados en nuestras casas. Así es. Así está difícil por lo mismo, pero ojalá la gente que lo hace de porfiada, en verdad, tome conciencia porque es todo algo importante. Claro que sí. Oye, Cote, cuéntanos cómo te has adaptado a esta nueva realidad, porque la mayoría de los deportistas que hemos conversado se dedican solamente al deporte, pero tú te dedicas al deporte, estudias, eres mamá, tienes como la mayoría de las preocupaciones que tienen casi todos los chilenos. Cuéntanos cómo ha sido para ti enfrentar todo esto y estar tratando de estar siempre rindiendo de la mejor forma posible como deportista, como alumna y sobre todo como mamá, que me imagino que es lo que más te interesa. Sí, pues mira, se hizo difícil igual el tema de la universidad porque creo que se habló que en verdad se empezaron a mandar muchos trabajos, como que nadie hiciera nada en sus casas. La carga académica en un momento fue fuerte y también estar encerrado te afecta. Bueno, yo tengo clases casi todos los días. Tenía clases de ocho y media hasta las dos de la tarde, de lunes a jueves. Y bueno, la Sofi se levanta ahora que estamos en cuarentena, se levanta un poquito más tarde. Podía estar en clases tranquilas hasta las once de la mañana. Pero ya después tengo que estar con ella. Yo vivo con seis personas más, perdón, con mi tata, mi mamá, mi hermano, mi tía. Ellos me ayudan a hablar todo con ella. Cuando estoy entrenando. Y en ese sentido, claro, tengo la ayuda, pero igual es complicado el tener el tiempo para hacer los trabajos de la universidad. Para tener el tiempo de entrenar y de estar con ella. ¿Y cómo te ha ido organizando con esto? ¿Tienes como una rutina o todos los días distinto? No, ahora tengo ya más, ya ha pasado el tiempo, tengo una rutina más establecida. Que es, claro, me despierto a las ocho y me despierto a las ocho. Tengo clase a las ocho y media. Luego tengo casi siempre una ventana de una hora y media. Y ahí hago mi primer entrenamiento en la mañana. Cuando se levanta la soja y trato de hacerle desayuno, si es que no estoy en algo, en la universidad, en algún control, alguna prueba. Si estoy en clase y me escapo para hacerle el desayuno, vuelvo. Y ahí sigo en la clase. Y ya en la tarde entreno por la universidad o por el club, dependiendo de lo que me toque. A veces me toca doble jornada por la universidad y por el club. Aparte del entrenamiento en la mañana. ¿Cuatro veces? ¿Cinco? ¿Tres? ¿Tres serían? ¡Qué harto! ¡Qué muerta! Sí, o sea, es que lo que pasa es que me gusta igual, porque se me pasa más rápido el día haciendo cosas. Y ya estoy acostumbrada, en verdad me gusta. Si no lo hago, me siento mal. ¡La culpa! Sí. Cuente, ya enfocándonos un poquito en lo que fue la participación de Chile en el Mundial. Cuéntanos qué fue la experiencia, cómo te sentiste tú. Vamos a bajar horas después, esto de que sea la histórica, pero los partidos previos, la concentración. Aparte que tuvieron una concentración de lujo, tanto en Rennes, en Fulleres, como en París. Sí, pues la concentración igual partió desde que nos llamaron a todas las que estábamos fuera en ese momento, hasta Chile. En las dos semanas previas a irnos a Alemania. Para mí en lo personal igual fue duro estar tanto tiempo concentradas, porque claro, estuvimos en Chile, pudimos estar con nuestras familias, pero estábamos llenas igual de actividades con la selección. Como nos íbamos al Mundial, era difícil poder disfrutar ese momento con la familia. Y yo, si bien venía de Brasil, quería tratar de disfrutar a mi hija, que igual no me dejaron que faltara al colegio para estar con ella. Entonces igual fue complicado, no pude disfrutar esas dos semanas de poder estar con ella. Y ya nos fuimos y creo que estuvimos, entre que nos fuimos y que terminó el Mundial para nosotras, fue como un mes y medio que estuvimos fuera. La experiencia fue increíble, que la gente viajara a vernos, todo el público que nos apoyó. Bueno, desde las casas también sentíamos el apoyo, obviamente. Y bueno, los alojamientos y los hoteles, los estadios donde estuvimos, nada que decir, de primera, increíble. Sentiste que, porque este Mundial fue considerado como uno de los, bueno, primero que nada, el Mundial más visto en la televisión femenino de fútbol, en la historia de los Mundiales de fútbol femenino y también la campaña que hicieron las distintas marcas que patrocinan, trataron de marcar mucho esto de la igualdad entre la disciplina masculina y la disciplina femenina. Tú sentiste que en este Mundial, bueno, el primero también que tú has disputado, el nivel internacional y de organización sobre todo, ¿se está acercando a lo que estamos acostumbrados a ver, por ejemplo, en cualquier torneo de nivel internacional de hombres? Sí, sí, yo creo que, o sea, ya el hecho de jugar en el estadio del PSG, es increíble el haberlo llenado, claro, porque jugábamos con Estados Unidos, pero de todas formas estaba repleto. Y mira, yo jugué un Mundial pero sub-17 y la organización, los estadios eran totalmente diferentes a la importancia que se le dio en el mundo entero a este Mundial femenino. Así que creo que se ha avanzado bastante en eso y creo que no tan solo el tema de la FIFA, la Comebol, sino que también en el tema de la llegada a la gente, del público, por algo también fue el Mundial más justo. Claro. ¿Qué es lo que más destacaría de la participación de Chile en estos tres partidos y del grupo también, porque era un grupo bastante unido, o es un grupo bastante unido? Yo creo que a nosotras nos ha ayudado harto el tema de conocernos hace tanto tiempo, de muchas, la mayoría hemos jugado juntas y creo que la gara, la pasión que tiene cada una por lo que hace, es lo que más nos diferencia y que nos ha ayudado a llegar a donde estamos, porque más encima todas, si bien yo he dicho anteriormente, no se puede fingir en un grupo tan grande que todas seamos amigas, o sea, si nos llevamos bien, somos un grupo unido dentro de la cancha, fuera de ella igual, y creo que eso ayuda en tanto también a toda la experiencia que tenemos con jugadoras como la Tiane, la Carla, la Pancha, todas las jugadoras que tienen experiencia habiendo jugado fuera o dentro del país igual. Es verdad, y se nota también en redes sociales que son un grupo bastante unido. Sí, sí es verdad, sí, por eso te digo, es difícil que en un equipo, obviamente todo el mundo sea amigo, pero creo que nos llevamos todas bastante bien. ¿Te respetas? Sí, por supuesto, cada una, claro, tiene su personalidad, su opinión, pero cada una respeta la opinión de la otra y en la cancha somos un equipo, somos solo una. Se nota mucho eso que tú dices del equipo femenino que llevan tanto tiempo jugando, que cuando uno las ve jugar en la tele o las ve jugar en vivo, ustedes juegan de memoria, y jugar de memoria es algo que solamente se consigue conociéndose, entrenando, y ustedes no solamente llevan mucho tiempo jugando juntas, sino que también hacen estos concentrados y entrenan mucho tiempo como selección también, que eso es una cosa que también se puede dar tal vez porque muchas juegan en Chile, porque es más fácil reunirlas, no sé, pero tú lo ves como una ventaja, me imagino. Claro, eso mismo te iba a decir que eso yo creo que ayuda harto, el tener a todas aquí, o sea, no a todas, pero la gran mayoría, tenerlas aquí y entrenando todo el año de lunes a miércoles, creo que nos da un plus, no juntarnos una semana antes de quizás de alguna fecha FIFA, eso ayuda bastante, bastante, y eso lo vivimos cuando, vivimos la diferencia de entrenar casi todas juntas, y no cuando habían varias fuera, o habíamos varias fuera, y ahora que la mayoría está en Chile. Cuente, para el tercer partido ante Tailandia, Chile debía ganar por una diferencia de tres goles, y hasta un par de minutos antes que comenzar ese partido, Camerún iba empatando, se estaba dando todo para que Chile pudiera como clasificar más fácil, pero lamentablemente no fue así, sin embargo, tú marcaste el 2-0 ante Tailandia, y quedaste en la historia al ser la primera chilena a marcar en uno de los mundiales adultos, y así también dejar en la historia de Chile como una de las mejores selecciones debutantes al sumar tres puntos porque ganó un partido. Cuando hiciste ese gol, ese 2-0, ¿qué pensaste? ¿Qué fue lo primero que se te vino a la mente en ese segundo? Mira, fue difícil, o sea, sí, increíble, o sea, en verdad en ese minuto, en ese segundo que tú me decís, yo no pude pensar, hice un gol en un mundial, solamente la alegría de haber hecho un gol, y de estar un poco más cerca de poder pasar a otras fases. Después de eso, sí, uno se pone a pensar, hice un gol, aunque de hecho todavía no lo puedo asimilar, pero es que es difícil, es difícil. ¿Todavía no lo puedes asimilar bien? No, me cuesta, de verdad, a pesar de que ha pasado un año, es difícil, o sea, es como, como que yo creo que van a pasar muchos años y recién, cuando quizás ni siquiera esté jugando, voy a tomarle el beso al haber hecho quizás el primer gol de una chilena en un mundial, ¿cachai? En un mundial adulto. Claro. ¿Bonito? Sí, pues obviamente bonito, pero sí, de hecho, el otro día que estábamos viendo el partido, se me pusieron los pelos de punta y me sentí así como que yo estaba viendo el partido de afuera. Oye, Cote, oye, Cote, ¿y tú eres de las jugadoras que se acuerda de todo lo que pasó en ese minuto? ¿O eres de las que se les borra? Porque hay gente que, no me acuerdo lo que me estáis contando, como, ¿en qué minuto pasó esto? Y después tenéis que verlo. No, de hecho, no. No, no, a mí se me olvidó, es que lo que pasó en ese partido igual fue intenso, entonces, de hecho, hablé hace poquito con la pancha, el mismo día que dieron el partido, y me decía, me decía, bueno, no me acordaba que habíamos tenido tantos palos. Fueron muchos palos. Yo de verdad, yo le dije, yo tampoco me acordaba ni siquiera que yo había tenido un palo en el tiempo ni nada. No me acordaba. Sí, uno está a mil en ese minuto, entonces, como que ya pasó y al otro, se te olvida. Oye, ya que nombraste a la pancha Lara, vamos un poquito a ese penal, a ese palo, que fue terrible también porque fue cobrado el penal a través del VAR, tuvimos que esperar, que daba muy poco tiempo para que se terminara el partido. En esa espera, para ti se te hizo tan eterna como para, no sé, nosotros que estábamos en la galeta. Mira, pasó una situación que la Carla me fue a ver después de que la arquera me pegó, y me dice, Negrita, ¿estás bien? Yo le digo, sí, estoy bien, pero si van a ver el VAR, le dije, es penal. Tú me dijiste, tú ya sabías. Sí, yo sabía, pues si la pelota había pasado y me tanteó la arquera. Entonces, yo dije, si no es penal, bueno, pero yo estaba 100% segura que si iban al VAR iba a ser penal. Y le dije a la Carla, pero yo no podía respirar, o sea, con lo que me quedaba después de ese golpe, le dije. Y igual fue eterno, igual fue eterno, aunque en mi mente yo creía que iba a ser penal. Pero ya después de que lo dieron penal, como que casi que un alivio, como que ya estábamos. Y bueno, y después pasó lo que pasó. Pero sabí que... Yo no me acuerdo en qué parte de la cancha estaba y tú, ¿tú te acuerdas de dónde viste el penal? Ah, yo estaba al lado izquierdo, o sea, mirando al arco, yo estaba al lado izquierdo de la pancha. Ya. Viste todo ahí. Sí, sí, de hecho, o sea, vi que... Sabéis que ni siquiera me acordaba que él había sido palo, yo pensé que se había ido. Somos dos, yo vi el partido hace poco, bueno, cuando lo dieron ahora, yo también he dicho que fue palo, ¿en serio? Sí, por último no hubiese quedado el rebote, no, si ese día, yo digo, ese día no querían nada con nosotras, nada. El primer tiempo, ¿cuántas tuvimos? El primer tiempo. Y convirtieron a la arquera Tailandia en la figura del partido, porque tapó lo que no tapó todo el Mundial. Te creo, pero es que lo que pasa es que esa arquera no era la misma que le hicieron los 13 goles de Estados Unidos. No, no, no. Jotillo, ahora... Dale. No, que igual nos estamos lamentando un poco de pucha, nos faltó un gol para poder clasificar a la siguiente ronda, el arco no quería nada con nosotros, pero mucha experiencia ganaron igual, o sea, se quedaron con las ganas de seguir jugando, de seguir clasificando, de ver que la selección chilena tiene mucho potencial, y no solamente ustedes, sino que más abajo vienen más jugadoras que están viendo que Chile va a un Mundial y chuta, o sea, bueno, empecemos a ser un semillero cada vez más grande, y tenemos mucho más capital. Sí, no, mira, sí, la experiencia está, y a nosotras nos engrandeció como jugadoras, como personas, y no, no es lamentarse, yo creo que pasé la primera vez en un Mundial adulto, lo hicimos increíble, fue el debut de una selección sudamericana, creo que fue el mejor debut de una selección sudamericana en un Mundial, Argentina que lleva cuatro Mundiales todavía no puede ganar un partido. ¿Para este Mundial ganó un partido, creo? ¿O lo empató, pero... No lo empató. Sí, pues lo empató, sí, pues lo empató, pero no ganó tres puntos, ¿cachai? Y ha estado en cuatro Mundiales, entonces creo que, y espera, que igual nosotras competimos, o sea, en el grupo estaban las que salieron terceras del mundo y las que salieron campeonas del mundo, y no es menor, o sea, tampoco nos metieron el saco de goles, ¿cachai? Si no hubiese, quizás, no puedo decir, pero creo que igual contra Suecia nos afectó ese paro que hubo por la lluvia, por la tormenta, porque ellas ya estaban desesperadas, porque no les salía el gol y estábamos aguantando bien. Buena defensa tiene la selección chilena. Buena defensa, sí, y bueno, y sobre todo la tía en el arco, así que... ¿La tía en el arco? Ah, sí, así es, sí, pues es importante, es bastante importante la confianza que ella entrega. Y bueno, después de ese gol y esa lamentable eliminación, un apodo empezó a correr, que te decía en la histórica, por el gol, el buen gol más encima. ¿Te sientes así cuando lo escuchaste? ¿Qué dijiste? ¿Qué pensaste? ¿Te gusta o lo descartamos? No, no, no es que no me molesta ni para nada, pero, o sea, me da, no sé, me da como vergüenza en verdad. ¿Por qué? Porque no sé, como que... No sabría decirte por qué, pero me da vergüenza. Es raro, como la histórica. ¿Cómo se quise? Sí, es que en verdad nunca lo imaginé, ¿cachai? A mí me fueron, me fue pasando como todo muy rápido, siento yo. Porque a mí me habían llamado anteriormente a varias selecciones, yo no quise estar por opción propia, ¿cachai? Y el 2017 que el profe Lete me llamó, ya dije, ya, voy a ver, voy a probar. ¿Por qué te convenció para decir que sí en esa oportunidad? La May me convenció, la verdad. La May me decía, pero prueba, si no te gusta, te sales, no sé. Y yo dije, ya, voy a intentarlo, ya. Y bueno, me probé y todo, o sea, me probé. Fui, estuve tiempo y me gustó, me gustó el trabajo del profe, me gustó el ambiente, todo. Entonces, seguí, pues después pasó lo del doping y estuve seis meses fuera de nuevo. Y un mes antes de la Copa América recién pude empezar a entrenar después de eso. Entonces, ahí el profe tuvo la confianza en mí, me llamó, me dio algunos minutos en la Copa América y, pucha, dentro de lo que podía hacer. Y respondí. Por eso, o sea, era lo que quería hacer. Me diera cinco minutos, tratar de aportarle y retribuir la confianza que me dio en ese momento. Era muy importante. Y bueno, después de eso ahí estuvimos entrenando, dándole duro, para poder llegar de la mejor forma y quedar en el Mundial. Oye, tú, ¿en qué minuto fue ese año que tú entraste a la selección? ¿En qué minuto tú dijiste, ok, yo soy una profesional del fútbol, me tengo que dedicar 100% a esto? Igual tú, siendo mamá, además estudiando, que es muy difícil. Pero, ¿en qué minuto tú dijiste, esto es un trabajo para mí? ¿O no lo sientes así y sientes todavía como una actividad paralela? No, o sea, yo sí lo siento como mi trabajo. Si yo pudiese depender del fútbol, yo sí lo tomaría como mi trabajo. Lamentablemente todavía, pero por opción propia, en verdad. Pero es que yo no puedo salir por mi hija, ¿me entiendes? Y aquí en Chile son dos los equipos que pagan un sueldo y quizás tampoco esos sueldos para todas son para poder vivir, ¿me entiendes? Sí, entonces aún siento que es difícil llamarle trabajo al fútbol si tú no puedes vivir de eso. Claro. ¿Y has rechazado entonces más ofertas del extranjero por lo que estás contando? ¿Dónde quizás te pagarían un sueldo en el que podrías vivir del fútbol? Sí, es que lo que pasa es que en el extranjero, claro, quizás te pagan más, pero allá depende del club, sí. Pero tú tenés que pagarte tu comida, tu arriendo, con eso que te paga el club, ¿cachai? Y entonces al final es como lo mismo que te pagan acá estando en tu casa y si vivís con tus papás no tenés que pagar nada y te llega la plata y te da de uno más. Cuéntame que el primer semestre del 2019 estuviste en Brasil, donde estuviste con Niki Sangüenza, Yit Chejeda y Margie Hernández, donde les fue muy bien a las cuatro, de hecho. ¿Crees que tu retorno a nuestro país se debe a lo lejano que estabas de tu hija? ¿Ella influyó mucho en tu decisión de volver? Sí, bueno, siempre estuvo la idea, por eso yo decidí irme a Brasil porque eran seis meses, ¿no? Bueno, si hubiese sido más, en verdad igual me hubiese devuelto porque lo pasé mal en realidad ya por el tema de la Sofi, porque me perdí su primer día de clase, me perdí otro cumpleaños, me perdí el día de la mamá con ella y bueno, cosas que uno como mamá siente. Y más encima el campeonato allá no fue lo que esperábamos, nosotras queríamos ir a competir, necesitábamos más competencia por lo que estaba pasando con la selección y al final el campeonato goleamos casi todos los partidos y bueno, en playoff yo no pude jugar porque tuve que venirme a Chile por lo del Mundial. Es verdad. Bueno, voy a entrar y volviendo un poquito ya al torneo local. Hace algunas semanas, Claudio Quintiliani, entrenador de Palestino, dijo que el club les iba a quitar el 50% del apoyo que le estaba dando. A raíz de esto, ¿cómo está la relación con Palestino? ¿Siguen entrenando? ¿Siguen manteniendo contacto con ellos? ¿Cómo se ve eso ahora? Bueno, sí, nosotras desde un principio, bueno, al principio nos mandaban pausas semanales para poder entrenar, luego sabíamos que no todas lo estábamos haciendo, así que decidieron hacer entrenamientos por Zoom y vía Zoom es que hemos estado entrenando tres veces a la semana, los otros días tú tenés que hacerte tus pausas o algunas entrenamos por la universidad también y también por la selección. Así que dentro de eso nos hemos estado comunicando vía Zoom y vía WhatsApp. Oye, Coti, ¿te ha acomodado? ¿Te has logrado adaptar a este sistema de entrenamiento vía Zoom? No, es difícil porque igual se corta, pues el internet a veces falla, no es fácil que, por ejemplo, te estén contando en los tiempos de la cámara de una, en los tiempos de la cámara de otra, por lo mismo que te digo, que se corta, hay que salirse de Zoom porque dura 40 minutos y hay que meterse a otro, igual es como tedioso. Es computador. Sí, es explicado. Y más encima, ¿todo el día metían al computador? Porque si está ahí con clases en la universidad, entrenando por Zoom. Sí, yo creo que nunca había estado tanto en el computador, en realidad no porque me carga, me carga el computador, entonces nunca había agarrado el computador. Y ahora todo el día. Todo el día, todo el día metían al computador. Oye, y volviendo al torneo, ¿qué te pareció que se hayan suspendido los torneos sub-17, los de primera vez, y que el adulto se pudiera retornar en octubre? Mira, lo de lo que se hayan suspendido los parquillos, o sea, las series más chicas, lo entiendo por un lado de que son menores de edad, quizá van a necesitar el permiso de cada uno de los papás, de cada uno de los niños de todas las series para poder apelar a esos entrenamientos y que no tengan problemas, si es que ocurre algo. Es complicado igual, porque el tema que está pasando, yo creo que la gente lo ve así como que está, como una broma, no sé. Igual es difícil, igual es difícil. Pero encuentro que si vuelve uno, debes envolver todos, y si no vuelven, si no se va a volver, que no se vuelva. A nosotras, y creo que al fútbol joven, igual nos tienen ya en octubre, cumplimos un año sin fútbol, sin campeonato, y a nosotras, más encima como selección, yo creo que nos va a afectar, pero el triple también, después volver a lo que estábamos cuando volvimos. Sí, de hecho, las jugadoras que están jugando en el extranjero, hoy día, si no me equivoco, Lacan la volvió a España, Lacan también está entrenando hace poco, pero son muy pocas las jugadoras que están empezando a retomar a esta mal llamada nueva normalidad. Claro, y sobre todo considerando que Chile tiene el repechaje olímpico, que no tiene fecha. Es que eso es lo complicado, y yo creo que para el deportista en general, los deportistas nos planificamos planificamos según las fechas, según tienes un campeonato en cierta fecha, lo que sea, un partido tal día, pero estamos entrenando a ciegas, no sabemos cuándo vamos a volver. Eso desmotiva también, ¿no? Sí, yo creo que eso en un principio es lo que más desmotivó, no saber si se iba a hacer en los Juegos Olímpicos, no saber si vamos a jugar el repechaje, no saber nada, nada, si en verdad todavía estamos en el aire, nosotras nos dieron fecha de comienzo del campeonato, pero tampoco es segura, porque te dicen ya, van a volver en octubre, pero depende cómo avance el COVID. ¿Cómo logras tú hacerte de ánimo? ¿Para poder entrenar? ¿Para poder dar lo máximo de ti? Porque uno entrena de acuerdo a lo que tiene a futuro. Si el futuro es incierto, ¿de dónde sacáis esas ganas, esa motivación para decir ya, hoy día voy a dar lo mejor de mí, voy a entrenar aunque esté cansada, aunque haya tenido clases? Mira, personalmente, yo hice un cambio de pitch, empecé a pensar, dije, bueno, no entrenar, estar así como apagado, me va a afectar a mí dentro de mis objetivos y dentro de mis objetivos también está que tengo que estar bien para el equipo. Y dije, no, pues tenéis que entrenar porque uno nunca sabe, podéis volver mañana, podéis volver el próximo año con todo esto que está pasando, no se sabe. y yo quería estar bien y sentirme bien conmigo misma porque encuentro que estaba bien antes de que todo esto pasara. Me sentía yo en uno de mis mejores momentos físicamente y dije, ya, pues basta, tenéis que ponerte a entrenar, ponerte las filas y bueno, así lo hago yo, o sea, yo digo, ya, todos los días mínimo tenéis que entrenar una vez, mínimo. ¿Al día? Sí. Mínimo. Y si no lo hago, me siento mal. De verdad, si no me volviendo conciencia. Te viene la culpa. Sí. Sí, es que es difícil porque uno en la casa, quiera o no, uno no avanza como avanza ahí en la cancha. no es tan rápido, entonces tenéis que estar entrenando, sí o sí. Por último, para manchichar esto. Y son ejercicios mucho más limitados también porque de acuerdo a lo que tení en la casa, al espacio que tení, piques no podías hacer, por ejemplo. ¿Cómo, perdón? Piques, piques no podías hacer. No, pues tendría que salir a la calle. Claro. ¿Cachai? No es la, no tampoco es la gracia, porque si no, se supone que no podías. ¿Cuándo ya has tenido contacto con tus compañeros de otros clubes? Porque, no sé, con las amigas que tenían en Colo-Colo, en Católica, ¿cómo están ellas de ánimo, sus entrenamientos? Sí, sí, he hablado con varias. Bueno, están todas chatas, todas quieren volver, obviamente, estamos todas en la misma, pero hay que hacerse el ánimo para entrenar, yo creo que todas pensamos así. Si volvemos en octubre, el campeonato va a ser corto, hay que jugarse la vida en todos los partidos, y eso yo creo que cada una está pensando ya en eso, queremos, ya dijeron que se va a jugar la Libertadores, y hay que ver cómo se, los cupos, no sé cómo lo van a hacer, y todas queremos clasificar. A eso también te quería llevar, porque Comebol confirmó finalmente que se va a jugar la Copa de Libertadores, pero no este año, sino que se supone que a principios del 2021, se supone también que va a seguir siendo en Chile. Palestino, es uno de los mejores clubes que tiene el torneo nacional junto a Colocollo y Santiago Mourning, ¿crees que pueden tener un plus para clasificar a esta nueva versión? Tampoco se sabe cómo se va a clasificar el Chile 3, que es el cupo que se da por la institución, entonces como que está todo muy en el aire. Sí, pues es difícil, es complicado cuando no están las cosas escritas, ya nos pasó con la Libertadores del año pasado, pero por eso queremos jugarnos la vida y salir campeonas para que no no hayan segundas lecturas de nada. ¿Una motivación extra que la Copa se fue y que sí o sí en nuestro país? Sí, yo creo que aún más o saliendo más encima que hay otro grupo más para Chile y jugar con tu gente, al final yo creo que clasifique que en clasifique hay que apoyar a los equipos chilenos más encima si va a ser aquí en Chile. ¿Crees que van a tener la misma llegada que tuvieron por ejemplo con la Copa América cuando jugaron con la selección que se llenaron los estadios ¿crees que una competencia de clubes pueda llegar a arrastrar a la misma cantidad de gente? Mira, ojalá sea así lo que pasa es que ahora con todo lo que está pasando igual es difícil igual es difícil porque las prioridades de la gente van a estar en otras cosas hay mucha gente que ha perdido el trabajo que que pucha bueno varias otras cosas pero ojalá ojalá se siga apoyando al fútbol femenino como pasó en la Copa América sobre todo que ya desde los clubes no tan solo con la selección y la televisada es muy importante también porque gran llegada tuvo la Copa América gracias a que Chile la transmitió y que la Copa Libertador este año o el próximo sea transmitida por Canal Abierto también puede ser un gran plus para ustedes también porque tampoco se sabe si va a poder haber público con el tema que está pasando así que si no fuese así por último que es claro que se televise y que sea ojalá sigamos teniendo el mismo apoyo al fútbol femenino ahora el 31 de julio hay una nueva elección en la NPP lo hemos conversado con otras jugadoras Sebastián Moreno las apoyó mucho a ustedes ahora hay dos listas una que está Lorenzo Antillo por un lado de Audax Italiano y por otro lado el ex intendente Pablo Milat Milat ¿se han acercado al fútbol femenino? ¿tú tienes conocimiento si es que hay algún proyecto por parte de alguna de estas listas para seguir potenciando el fútbol femenino o no se ha discutido mucho? No, mira sinceramente no tenía idea no he visto trato de evitar de ver las noticias porque siento que claro son puras tragedias en verdad y creo que uno estando en cuarentena como que te afecta más aparte que no tengo mucho tiempo de estar viendo tele con el tema de los estudios de la SOFI del trabajo también y lo único que espero es que es que el fútbol femenino no se estanque que lo siga el que el que quede que lo siga apoyando y que tenga un buen proyecto para el fútbol femenino porque en los tres años que estuvo el SEBA creo que se avanzó bastante él ayudó mucho al fútbol femenino y estuvo siempre al pendiente de nosotras en verdad así que escucha ojalá no pase lo que ya nos ha pasado que con los cambios de territorio el fútbol femenino retrocede el triple de lo que avanzó igual ahora tienen el apoyo de la opinión pública que está mucho loco más eso es lo importante eso es lo importante que ahora igual hemos ganado cosas hemos demostrado que el fútbol femenino es un aporte y que la gente lo sigue también ¿no te da lata un poco tener que estar constantemente demostrando cosas a diferencia de la selección adulta masculina que no tiene que demostrar nada y sigue teniendo el apoyo? yo creo que agota agota en cierto sentido pero bueno si al final todos los logros que nosotras hemos llegado a concretar también son cosas que nosotras anhelamos más que por conseguir cosas lo hacemos porque es lo que nos llena a nosotras es nuestra pasión es lo que nosotras queremos lograr y para lo que nosotras nos preparamos ¿no te recién nombrabas que aparte de estudiar de tu hijo de los entrenamientos trabajas y es porque tienes una pyme de estampado junto a Matien y Hernández ¿cómo te ha ido con la pyme? ¿dónde te podemos contactar? ¿en qué consiste? mira después del mundial con la MAI bueno fue idea de la MAI se le ocurrió hacer esta pyme de estampado de personalizado ya sea de polerones poleras pantalones gorro taza lo que sea personalizado bueno empezamos a invertir un poquito un poquito y nos ha ido bastante bien a pesar de que de lo que pasó desde octubre del estallido social ahora en abril si nos costó un poquito más nos fue se puso más lenta la cosa pero ya ahora estamos retomando un poquito aunque igual se está haciendo difícil porque bueno están subiendo los precios están subiendo los precios de todo se está demorando el triple en llegar las cosas como uno no puede salir tiene que pedirlas se demoran el triple en llegar y lamentablemente hay gente que no entiende que se demoran las cosas que no que no pasa por uno a veces pero bueno estamos haciendo lo posible y no pero bien nos está yendo bien y eso es lo importante ahora nos pueden encontrar en instagram eso quería saber ¿cómo se llama la página? y en instagram se llama arroba mic personaliza y un 2 ya y son estampados de poleras polerones lo que necesitemos claro claro ahí para ya saben si quieren personalizar alguna polera un polerón mic personaliza 2 y un 2 es muy cierto es un 2 pueden contactar la pyme que tiene la cotorrutia junto a martín y hernández dos seleccionadas nacionales y aprovechamos también de saludar a nuestros auspiciadores ¿cierto Fran? así es aprovechamos de agradecerle a Oma Chile el colgante de tus lentes debe ser un accesorio top por eso en Oma Chile tenemos los mejores diseños para que luzcas tus lentes con mucho estilo si quieres saber más búscanos en instagram como arroba oma y en bajo chile y conoce cómo estamos realizando los despachos de nuestros productos durante la cuarentena y también le agradecemos a Agencia Corner la mejor táctica para tu marca está en Agencia Corner FC si estás vinculada al mundo del deporte y quieres desarrollarla a nivel de gestión comunicaciones y marketing deportivo digital la Agencia Corner FC es el lugar al que tienes que acudir contáctanos en corner FC punto además tu proyecto debe tener la mejor imagen alma gráfica es diseño colaboraciones profesionales y proyectos personales alma gráfica está detrás de nuestro hermoso logo donde por días contáctalo al correo de ale.maturana.bravo arroba gmail.com alma gráfica diseño colaboraciones y proyectos personales y aprovecho saludar a la gente que nos está viendo en Instagram Dani Paredes dice la invitada para linda y un corazoncito muy tierno Agencia Corner el más lindo ¿ah? ¿como un gote? el más lindo el Dani no, en verdad una linda persona el Dani un poquito para él Dani siempre nos ve cuando tenemos alguna invitada futbolista siempre quiere molestar Agencia Corner también nos está viendo Juliana Neira dice Grande Cote eres la mejor Rubén Hernández dice Grande Cote él es la pareja de Guti ¿o no? Nicole Gutiérrez sí o él hermano de la May sí lo conozco lo he visto sí más guapo mira nos está viendo Antonio Loma buena buena onda él dice lindo programa saluditos a todas Antonio te mandamos un abrazo a la distancia ojalá vernos en algún entrenamiento saludos Antonio tanto tiempo que no nos vemos saludos al gringo el protector el protector del equipo femenino sí es nuestro guardaespaldas oye aprovechando justo que nos está viendo Antonio como la relación con el encargado de prensa porque tiene que ayudar tiene que tiene como una doble una doble fusión el encargado de prensa al final sabe que los periodistas queremos conversar con ustedes también sabe que muchas veces ustedes no quieren hablar y está como un poco entre las palas parece ¿cómo es su relación con él? es bacán es que ya nos conoce ya sabe quien habla quien no tanto quien no le gusta entonces yo cacho que ahí aparte usted él se maneja bien por algo también es el jefe ahí y nosotras le tenemos confianza para decirle sabéis que no quiero hablar sabéis que sí quiero hablar y él igual nos da consejos ¿ah? sí eso justo le da consejos sí pues sí él nos da sus consejos ahí no digan esto digan esto otro no tiene su estilo igual Antonio porque muy simpático pero también tiene su carácter ah ya nos va a cortar después no te va a dar entrevista no no porque él está él sabe que somos o sea que yo sigo a la selección hace mucho tiempo conversamos con eso mismo son bromas son bromas salud al Antonio y Antonio le mandamos un abrazo grande yo le tengo un cariño enorme porque en Francia me ayudó bastante así que nada que decir en contra de él no ha sido una gran persona es un grinch pero una gran persona totalmente de acuerdo Javier Ramírez te pregunta si crees que después de la euforia postmundial quedó el fútbol femenino voy a leer la pregunta bien porque tengo el celular un poco lejos y me pierdo dice ¿qué crees que le quedó al fútbol femenino chileno a nivel de estructura? ¿crees que hay algo que pueda mejorar el fútbol nacional? mira yo creo que obviamente queda harto por mejorar lo que yo decía antes el Seba en estos tres años avanzó bastante a lo que se había venido haciendo con el fútbol femenino a eso iba yo obviamente no se puede de un día o sea de una noche a la mañana tapar todos los hoyos o fingir que todo ahora es perfecto porque no es así pero pero si se avanzó bastante y claro yo creo que que por eso uno espera ahora que se haga un proyecto con el fútbol femenino que siga impulsando las categorías inferiores y lo que se viene haciendo con la selección adulta también es verdad es un lindo proyecto que hay que hay que trabajar tienen una sub 15 que está creciendo una sub 17 que también va muy bien encaminada una sub 20 que les fue bien también en el último sudamericano hay buen buen buena chica buen material por así decirlo que tienen que potenciarlo y por eso son trabajos a largo plazo no se pueden de una noche a otra de un día a otro no se puede hacer eso es un proyecto que se tiene que realizar y creo que se viene haciendo por eso ojalá no se corte con no sé quién va a llegar pero que va a corte al futuro femenino Conte estamos llegando al final de nuestra entretenida entrevista pero tenemos una sección muy entretenida que es para conocer como el lado de nuestras invitadas no te asustes porque no voy a preguntar nada sino que son cosas como cotidianas no, no me asusto por ejemplo Cote ¿cuál es tu color favorito? el verde el verde ¿te ocupas en la ropa? ¿tu pieza es verde? me lo ocupo en la ropa pero el verde es flúor pero el verde es flúor en la ropa en verdad yo sentí amarillo flúor pero para mí es verde flúor bien ¿la zapatilla flúor? la zapatilla sí polera zapatilla y polera en verdad y chaqueta tengo una chaqueta por ahí verde flúor ¿tus zapatos de fútbol son verde flúor? no no porque no han salido verde flúor aparte que igual ahora Nike nos pasa verdad pero bueno pero bueno es lo que hay oye ¿algún plato favorito que además haya aprovechado de comer harto esta cuarentena? no no porque ¿sabéis qué? me puse a dieta en la cuarentena o sea me empecé a cuidar y mi plato favorito es la lasaña así que ni una posibilidad de comerlo harto pero poquito igual de repente ¿no? no la he comido la he comido una vez en toda la cuarentena ¿estricta? sí sí sobre todo ahora con los carbohidratos ¿hay bajado harto tu carga alimenticia? es que sí me arreglé harto porque igual estaba comiendo mal así que y uno baja harto igual el gasto calórico a lo que está acostumbrado sin entrenar o entrenando en la casa que no es lo mismo igual se pierde masa muscular también también porque aparte uno se mueve todo el día te va y no sé yo voy a dejar la sófima de la universidad después tengo que entrenar en la universidad tengo que entrenar en el club o entrenar en la selección y estoy todo el día afuera moviendo ¿hay aumentado el consumo de proteínas para no perder tanta masa? sí harto 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 sí las proteínas no me faltan legumbres carnes como de todo ¿no? sí de todo de todo mezclo y harto ensalada y ensalada y ensalada y harto también y sabes que yo no pensé que tenía tanta pero sí y ahora sí cuente ¿y prefiere los gatos o los perros? los perros ¿tienen? 800 no, no tengo es que vivo con mis abuelos ¿no le gustan a ellos? los animalitos o sea sí le gustan los animales pero no no pueden cuidarlos claro claro me ha visto todo el día afuera en días normales claro yo no no puedo tampoco por lo mismo no tendría una mascota un animalito para hacerlo sufrir no, está bien tenencia responsable ante todo ¿porque vives en casa o en departamento? no, en casa ya pero igual hay que sacarla a pasear y todo claro aparte que es de mis tatas no hay patio o sea es como todo baldosa no va a estar cómodo en todo el día claro sí, no verdad oye ¿y eres invernista o veranista? no, veranista 100% no me gusta la ropa ¿estás sufriendo con esta lluvia? yo no me carga me carga lo bueno mira lo bueno es que este año o sea de que esté lloviendo ahora harto que yo harto antes de que nos dejen salir claro totalmente de acuerdo bueno y aparte de entrenar de estudiar y la PYM ¿tienes tiempo para ver series o películas? sí trato de verlas en la noche cuando ya me voy a acostar ¿qué estás viendo? estoy viendo la tercera temporada de 13 razones ¿por qué? ya y veo películas las que estén en los top 10 o si encuentro alguna otra película ahora de hecho igual me he puesto a ver hay series busco series deportivas o cosas así como que te motiven ¿de deporte cuál has visto? he visto una de CrossFit hay un documental como un documental de CrossFit hay un programa de La Roca que es como de gente de CrossFit en Netflix todo en Netflix sí todo en Netflix oye si tenés alguna forma de verlo te recomiendo que a ti te va a gustar mucho uno que se llama Ser Serena que cuenta la historia de Serena Williams y que cuenta todo su proceso de cuando ella ganó el US Open y sabía que estaba recién embarazada lo ganó y después cómo fue todo este proceso de ella embarazada y después de volver al alto rendimiento así que yo creo que te va a gustar mucho buena sí sí porque uno cuando está embarazada yo entrené embarazada alcancé a entrenar embarazada y y escuático como te aumenta o sea la hormona se nota porque como que te aumenta el ay cuánto se me hace me fue la palabra el rendimiento perdón entrenabas mejor sí sí así oye y eso pasa hay 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 niñas que que han levantado pesas embarazadas porque aumentan el rendimiento está demostrado ya está ¿qué mes entrenaste embarazada? no 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 yo me enteré al tiro tenía un mes y medio cuando me entré embarazada es que me sentí al tiro extraña entrenándome encima claro ¿te cansabas hay más? no para al contrario al contrario en verdad buenísimo oye ¿y eres más de día o de noche? no yo soy más de día casi todos nuestros deportistas son más de día sí y como que no me gusta cuando se empieza a oscurecer de hecho ahora con la oscuridad como como que me apago pero en tiempos normales ¿tienes vida nocturna? como que sales con tus amigas o no o sea sí obvio que sí pero pero así como en casa hacer una junta en la casa no ir a disco en verdad nunca he sido de ir a disco ni nada de eso casera sí sí de hecho sí ¿y cuando entrenas ¿tienes alguna música favorita? ¿alguna playlist de Spotify que nos puedas recomendar? sí sí cuando entreno tengo una playlist de música electrónica motivación ¿tuya o que sigues? no sí la sigo la sigo ¿pas el dato para los que quieren entrenar a tu ritmo? hay una de crossfit de Reebok de En Clay y hay otra hay otra de música electrónica pero no sé no me acuerdo cómo se llama en verdad bien ¿y en el día a día qué música escuchas? no yo soy práctica así reggaetón para arriba el ánimo al tiro sí mejor oye ¿y algún dibujo animado favorito que tengas igual me imagino que los monos animados que ves son más acuérdolos de la Sofi pero algunos que te guste a ti igual no sabes que la Sofi no es de ver tanta tele ni monito de hecho está viendo una serie que mi tata la empezó a ver con mi tata que se llama Herdland que es de unos caballos una niña que tiene unos caballos eso no le gustan los monitos mucho ¿y a ti? a mí monitos es que a mí me gustaban los monitos antiguos encuentro tan feos los monos de ahora esos son tan feos me gustaban los de esponja no sé los rocket power me encantaban los rocket power si no me equivoco tus zapatillas tienen estampadas y eso es porque por ti por tu hija no no es que siempre a mí me ha gustado de hecho a mi hija la encuentro parecía Moana cuando era chiquitita me gusta me gusta también harto Moana esa película me gusta a mí me pueden gustar mucho las películas pero no me gusta verlas muchas veces y esa la he visto muchas veces y Monster University también esos monitos me gustan eso es muy bueno es mi hijo es competencia el Monster University me gusta la competencia que tienen sí es verdad si no hubieses sido deportista ¿a qué te hubieses dedicado? oh qué difícil hubiese sido más fácil si me hubieses dicho si no hubieses sido futbolista ¿pero deportista? bueno si no hubieses sido futbolista entonces ¿no? ¿el deporte? ¿ah? no, no ¿no podías decir otro deporte? no sé yo creo que algo con el dibujo así como diseñadora no sé en verdad es que no me veo en otra cosa que no sea el deporte quizá en el fútbol no necesariamente pero en el deporte pero si no hubieses sido futbol ¿qué deporte? entonces ahora simplificarlo yo creo que hubiese sido tenis o natación igual ¿ninguno de equipo? ¿cómo? que ninguno de los dos es muy de equipo no pero es que esos son los que hice cuando era chica me gustaban los tienes en tu ADN sí me gustan de hecho todavía me gustan harto nada ¿te vas a nadar a tu lugar? en la universidad tengo clases de natación ahí tengo que nadar así que y de eso si uno quiere nadar te pasa en la piscina ya buenísimo oye ¿y algún placer culposo que tengáis? los dulces que me encantan los dulces lo amo los chocolates los cheesecake yo amo los dulces te has cuidado tanto con los dulces como con la lasaña sí lo peor es que sí pero no te vas a hacer si me lo listaba o no sabés que es lo peor o sea igual mira igual no puedo mentir porque el chocolate jamás lo he podido bajar 100% pero entre tú yo me podía comer una barra en un segundo y ahora la barra me dura dos un pedacito por día ah ya fuerza de voluntad igual sí que increíble igual igual he cambiado harto eso Gote y por último ¿tienes alguna cábala o algún ritual que repitas siempre? mira no siempre llevo cosas importantes para mí a los partidos no sé por ejemplo para el mundial me llevé un peluche que la Sophie me pasó que me dijo que me acompañara para todos lados y ando con una cadena y un anillo que son importantes para mí eso para siempre que voy a un partido o todo ¿cachai? y una cábala trato de entrar con el pie derecho pero a la cancha pero en verdad si se me olvida porque no le doy tanto color así claro va a ser el peor partido de mi vida si empiezo a pensar que no lo hice que si lo hice lo dejáis pasar claro antes de terminar tenemos una pregunta en nuestro Instagram que dice ¿cómo consigues hacer tantas cosas en tu diario vivir y además que te publicitas mucho en redes sociales como subiendo los videos entregando más los rapines bueno mi hermano me ayuda harto en eso en lo de los videos para las cosas que me ayudan igual que me han llegado y todo él igual me ayuda harto me dice yo te grabo entrenando si tenés problemas bueno y me da ideas también me ayuda harto bueno y él también me ayuda harto con la Sofi me ayuda harto pero no porque él igual me ayuda con la Sofi a veces hasta pelean parecen hermanos los dos pero me ayuda me ayuda harto que bueno bueno que puedas tener apoyo de tu familia en general para hacer todo porque finalmente eres una super mujer no sin ellos no sería ni la mitad así que a ellos les agradezco todo porque porque me ayudan harto en el tema de la Sofi me ayudan harto me ayudan con los tiempos con verla con todo buenísimo nosotros estamos terminando nuestro capítulo de hoy te agradecemos la disposición el tiempo buena onda y algo más que quieras agregar algún mensaje que quieras enviar a la gente que nos está viendo yo quiero agradecerle a toda la gente porque bueno la gente generalmente que de estos programas es la que apoya al fútbol femenino la que ha estado siempre ahí la que está pendiente de todas nosotras de todo el fútbol femenino en general y agradecerle mandarle saludos a todos y a cada uno de ellos y a ustedes también porque ustedes también siempre han estado con nosotras apoyándonos y es importante súper importante por lo menos para mí todo el apoyo que nos dan cada una de las páginas que apoya al fútbol femenino cada una de las personas que nos apoya que nos da su cariño y ese es el mensaje que nos sigan apoyando que nosotras también que lo agradecemos enormemente de corazón yo de verdad trato de de contestar todos los mensajes que me llegan los saludos que me piden es súper difícil hacerlo pero trato de darme el tiempo y bueno eso en verdad yo estoy agradecida de todo el cariño que nos brindan todos los días en verdad es cierto nosotros tratamos de bueno bueno que en este nuevo proyecto tratamos de cubrir todos los deportes donde hay mujeres de protagonistas y es porque creemos que se merecen ese espacio necesitamos saber más que ustedes conocerlas no solo cuando están en un mundial o cuando están representando a Chile sino en todos sus torneos y ahora bueno con esto de la pandemia tenemos el tiempo también para poder conocerlas y que muchas gracias a ti Cote por haber sido parte de este octavo capítulo por tener la disposición como lo decía antes y Fran algo que quieras agregar ahora que estamos terminando agradecerle a la Cote por su honestidad por su sinceridad por su buena onda ningún problema con ninguna pregunta súper abierta y nada pues la gente de verdad agradece eso por sus ídolos porque al final eso es lo que tú eres un ídolo para muchos niños muchas niñas mucha gente que se ve identificada con tu vida así que no nada bacán buena onda y gracias por habernos dejado entrar a tu casa ahora porque estamos viéndote en tu casa entonces muchas gracias gracias a ustedes por la invitación por la buena onda siempre a la Vale la conozco un poquito más pero muchas gracias por la buena onda Fran y un gusto haberte conocido también así y gracias también por la oportunidad que nos dan de poder contar nuestras historias de todo lo que hemos pasado cómo se va avanzando y nada por eso agradecida de ustedes también aquí seguiremos al pie del cañón como se dice estamos finalizando nuestro programa nuestro capítulo de hoy y antes queremos agradecerle a OMACHI la agencia Corner FC y a Alma Gráfica quienes están apostando por este proyecto también a Radio Maipo de Wink que está transmitiendo todos nuestros capítulos juntos a Rumbo Deportivo y recordarles que pueden encontrar Spotify y YouTube de Porriba para que puedan revivir este y todos nuestros entretenidos capítulos que llevamos hasta el momento una vez más y como cada programa les pedimos y les recordamos que se tienen que quedar en sus casas aprovechemos la lluvia para estar en nuestras casas para no pasar frío en la calle cuidémonos porque esto solo sigue creciendo pasos enfriantados y solo depende de nosotros que esta pandemia y que este virus desaparezca en nuestras vidas así que no me queda nada más que decirles que se cuiden que no salgan de sus casas y les mandamos un afectuoso abrazo a todos los que nos están viendo nos reencontramos el próximo martes 30 de junio a las 20.30 horas un abrazo que estén muy bien chau 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 Gracias.